Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, seguimos haciendo pruebas con la cámara Canon 1DX Mark III y bueno, en esta ocasión vamos a revisar el desempeño con poca luz, vamos a revisar qué tanto podemos llevar esta cámara respecto al ISO. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo estas fotografías que tomé en una iglesia que pues con poca luz, entonces bueno, aquí vamos a ver, no tengo nada de reducción de ruido, aquí simplemente estoy aplicando nitidez, la nitidez por defecto, entonces bueno, estas fotos se las dejo para que ustedes las puedan descargar el archivo RAW y que puedan comparar pues una foto con otra para que ustedes decidan qué tanto ISO podemos forzar en esta cámara. Entonces vamos a revisar ISO 100, ISO 200, ISO 400 y vamos a hacer una pausa aquí en ISO 800, vamos a hacer un zoom en ISO 800 y vemos que pues vemos la calidad bastante, bastante bien, incluso la vamos a comparar contra ISO 100 y vemos ambos archivos pues perfectos, sin nada de ruido. A ISO 1600 pues sigo viendo la foto bastante, bastante bien, creo que es hasta ISO 3200 en donde empezamos a notar un poco de ruido, incluso aquí vamos a compararlo nuevamente con ISO 100 y sí, aquí ya se nota una diferencia entre ISO 100 e ISO 3200. Si subimos hasta 6400, pues el ruido se empieza a ver un poquito más fácil, incluso de lejos, pero pues bueno, a ISO 6400 no me parece nada grave. Creo que ISO 12800, pues bueno, ya es evidente, más evidente el ruido, aquí estamos viendo la foto de lejos, aquí hacemos un acercamiento y sí, pues veo que efectivamente es más evidente el ruido, pero bueno, aquí está el archivo sin corrección y aquí estoy aplicando reducción de ruido en Lightroom y vemos que podemos pues corregir este archivo sin ningún problema. A ISO 25600, pues sigo viendo, bueno, se ve más ruido obviamente, pero si corrijo, pues creo que se puede seguir utilizando. Para mi gusto, 12800 y 25600 se podrían utilizar sin problema y se podrían corregir todavía sin problema. Quizá, bueno, donde ya no me arriesgaría serían ISO 51200, que bueno, a pesar de que lo podemos corregir, ya empezamos a perder un poquito más de detalle. Aquí tenemos ISO 51200 contra ISO 25000 y vemos como pues poco a poco vamos perdiendo algo de detalle. Entonces, pues bueno, aquí les muestro estas fotos más. El ISO nativo al que llega esta cámara es ISO 1002400, que es demasiado para mi gusto. Bueno, pues ya aquí solamente en alguna emergencia utilizaría un ISO tan elevado, 1002400. Este es el ISO nativo y todavía podemos forzar tres pasos esta cámara. Esto ya es, bueno, no me gusta forzar el ISO, insisto, solamente en alguna emergencia y solamente pues les voy a mostrar para que vean ISO 204800, ISO 409000 e ISO 800000. Obviamente esta fotografía pues es inutilizable, incluso si queremos corregir el ruido, pues vemos que es muy poco lo que podemos rescatar. A ISO 400000 si queremos rescatar, pues bueno, todavía un poquito más, pero pues insisto, arriba de ISO 100000 ya es muy poca la información que vamos a tener. Entonces, bueno, vamos a terminar con unas fotografías pues distintos, otros encuadres distintos, incluso algunas fotografías de retrato. Vamos a ver esta ISO 1600, tal cual como sale de cámara y aquí ya le estoy ajustando a mi gusto, incluso con reducción de ruido. Aquí tenemos, bueno, esta foto es a 1600, otra más, tal cual como sale de cámara, a ISO 3200 y haciendo mis ajustes, vemos que bueno, seguimos teniendo muy buena calidad. Incluso, bueno, pues aquí estoy corrigiendo el ruido, otra más, 6400 y aquí si se fijan en esta zona, bueno, la voy a corregir y en esta zona que estaba muy oscura, en la zona de sombras que estoy aclarando, pues quizá demasiado, pues vemos obviamente que al aclarar las sombras, pues vamos a introducir algo de ruido en nuestra fotografía. Este es otro encuadre a ISO 10000 con mis ajustes, de este lado que tenemos pues buena luz, vemos bastante buena nitidez, pero de este lado que había sombras y que estoy aclarando las sombras es donde vemos un poquito más de ruido. Otro encuadre a ISO 12800 con mis ajustes, pues vemos nuevamente aquí pues calidad aceptable y en la zona de sombras que estamos aclarando es donde vemos un poquito más de ruido. Y la última a ISO 20000, pues aquí vemos el ruido natural, tal cual como sale de cámara y corregido un poquito, pues podemos controlarlo a ISO 20000. Y finalmente, ahora sí, unos retratos, este es a ISO 6400, pues un ISO moderado que ya veíamos que lo podemos utilizar sin problema, aquí apenas alcanzo a notar un poquitito de ruido y lo corrijo bastante, bastante fácil. A ISO 10000, esta fotografía, bueno, así está tal cual como sale de cámara, aquí vemos también el ruido es más evidente conforme subimos el ISO, pero seguimos controlándolo sin ningún problema, aquí está el ISO ya corregido, vemos como la nitidez es bastante, bastante buena. Y la última, bueno, esta la tomé a ISO 20000, así es como sale esta fotografía de cámara, vemos bastante ruido aquí en el suéter de Marisol, en el cabello, en el fondo, así sale la fotografía de cámara. Pero si yo aplico corrección de ruido, y les voy a mostrar aquí los ajustes que estoy aplicando, si yo aplico estos ajustes de corrección de ruido, pues bueno, creo que esta foto la podría utilizar sin ningún problema. Claro, entre más bajo sea el ISO, mejor calidad vamos a tener, pero por ejemplo, en una situación con poca luz, pues creo que podemos subir el ISO tranquilamente y vamos a tener muy muy buena calidad. Entonces, pues bueno, ya saben, les dejo estas fotografías para que las vean, para que las descarguen y juzguen por ustedes mismos. Entonces, pues yo me despido, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye.